No, yo no vine a hablar con vos. Pero vas a hablar conmigo igual. Vení, vamos a un lugar más cómodo. No, 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 no. ¿Podés venir? ¿Qué te conviene? Haceme caso. Pasá. Pasá. Ponete cómodo. Sentate. Contame. ¿Por qué querías hablar con Florencia? Para... Para... ¿Por qué tengo que decirte a vos? Porque te conviene, te dije. Florencia es la mujer de mi primo y te conviene. Por eso. Sentate. ¿Con eso qué? Ya me había bernudo, ¿no? Marcelo, hagamos una cosa. Mejor ahora andate, pero dejame un teléfono donde yo te puedo ubicar. Yo cualquier cosa te llamo. Sí, sí. ¿Te dejo mi tarjeta? Sí, sí, déjame. Esto. Ya vamos a ver qué hacemos.